En el municipio de Ciudad Arce, Departamento de la Libertad, un muro colapsó y cayó sobre el techo de un vehículo luego del terremoto de 6.8 grados que afectó a El Salvador este jueves 30. Según información de comandos de salvamento, en el lugar no se reportaron lesionados ni víctimas que lamentar, solo daños materiales. Protección Civil también reportó daños en las instalaciones del Instituto Nacional de Lourdes, en la iglesia del Cacerío La Cumbre Cantón Candelaria, municipio de San Francisco Chinameca y otros puntos del país donde solo se presentaron daños materiales.